Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Palacios y hoy tenemos nuevo video. Acompáñenos. Bueno amigos, hoy decidí hacer este video y hablar de este tema porque me llama mucho la atención que varias personas me han estado preguntando cómo fue mi experiencia al haber tenido mi bebé aquí en Canadá. O sea, ¿cuál es el sistema? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo te tratan? ¿Si es bueno? ¿Si es malo? ¿Si te cobran? ¿Si no te cobran? Entonces les voy a platicar mi experiencia y espero que les sirva y que les guste para aclarar dudas que tengan. Todo comenzó a principios de marzo. Mi esposo, mi hijo y yo nos encontrábamos en México de vacaciones y ustedes saben que en esas fechas fue cuando reventó todo lo del tema del c*** y cuando se puso muy pesado en la cuestión de que cerraron todas las fronteras, que empezaron a prohibir que saliéramos de nuestras casas, que saliéramos a lugares públicos, que dejáramos de trabajar. Todos sabemos que fue una situación muy difícil y nosotros decidimos quedarnos en México porque dijimos, bueno, de estar en Canadá solos a estar aquí en México con la familia, pues decidimos quedarnos en México porque supuestamente iban a ser nada más 40 días. Esos 40 días hasta la fecha no se ha acabado. Estuvimos aproximadamente 3 meses y medio, 4 meses. Fue ese lapso que estuvimos en México. Fue cuando yo me entero que estoy embarazada. Ustedes saben que en México tienes dos opciones. O vas al seguro o puedes ir a un hospital privado. Yo lo que hice fue ir con un doctor privado que era el que me estaba monitoreando el embarazo en ese tiempo que estuve yo ahí, que fueron 3 meses, 3, 4 meses. Después de ese tiempo, el trabajo de mi esposo es aquí en Canadá, entonces ya no podíamos quedarnos más tiempo en México y decidimos venirnos para acá. Yo llevo poco tiempo de casada con él, entonces todavía no me llega, o sea, sigue en proceso el trámite de la residencia y en ese entonces no me llegaba el Alberta Helker. Para los que no conocen qué es el Alberta Helker, es un número de seguro que te da la provincia para que tengas derecho a atender atención médica gratuita. Sin ese seguro no te pueden atender. Ya cuando llegamos a Canadá, vamos con la doctora general. Ese es uno de los procesos del sistema. Vas con un doctor general y él es el que te asigna según lo que tengas o según lo que necesites, te asignan un especialista. Ya cuando llegamos con la doctora general, nos pidió el número de Alberta Helker y resulta que yo no lo tenía. Entonces la doctora dijo, ¿sabes qué? O sea, sin el número de seguro, yo no te puedo mandar con un especialista. Yo sí te puedo atender, pero de hecho la consulta te va a costar. Me cobraron 90 dólares. Dijo, conmigo sí puedes estar viniendo, pero yo no tengo los instrumentos necesarios para estarte monitoreando el embarazo. O sea, sí necesitas ir con un especialista. Entonces yo le dije, a ver, y si yo llego a tener una emergencia o trabajo de parto, ¿no me atienden en ningún hospital? Y dijo que sí, que solamente en una emergencia sí te pueden atender, pero así que tú vayas normal con el doctor, eso no se puede si no tienes el número de seguro. Obviamente si yo hubiera entrado por emergencia al hospital y no tengo el número de seguro, me hubieran cobrado. O sea, creo que sí te dan como facilidades de pago de mes por mes, pero pues si es un dineral lo que cobran si no tienes el Alberta Helker. Entonces mi esposo y yo decidimos, pues, esperarnos a que me llegara ese número de seguro y yo estuve aproximadamente dos meses sin atención médica. A los dos meses nos vimos en la necesidad de ir al registro por unos documentos que necesitábamos y ahí nos informaron que por estar embarazada y estar casada con un ciudadano canadiense, yo tenía derecho de recibir atención médica y que por medio de su seguro a mí me podían dar otro número para que ya me atendieran inmediatamente. Otra cosa que me gustó mucho fue que ya cuando tengo mi número de seguro y regreso con la doctora, me dio la opción de yo elegir con qué especialista quería ir, porque bueno, en México si vas al seguro, qué esperanzas que te digan que tú escojas al doctor, es con el que te toca y te friegas. Aquí no, aquí sí me dijeron, oye, ¿con qué doctor te gustaría ir? A mí me habían recomendado uno que habla español y que es muy buen doctor, entonces yo elegí a ese. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que aquí todo lo tienen por separado. La consulta con el especialista es con un doctor en un lugar, el ultrasonido es con otro doctor en otro lugar, todos los estudios que te hacen es con otro doctor en otro lugar, es todo por separado, pero bueno, de todas maneras está bien, simplemente que pues es un sistema diferente. Ya cuando se acerca la fecha que iba a nacer mi hija, el doctor todavía me dio a escoger si yo quería que fuera cesárea o fuera parto natural, y por motivos personales yo preferí que fuera cesárea, ya desde ese momento el doctor me programó para el primero de diciembre, y si te monitorean cada 15 días, y ya cuando falta poco tiempo para que des a luz, te están monitoreando cada semana. Cuando faltaban 15 días para que naciera mi bebé, salí positiva. Hablo con el doctor para ver qué cuidados tenía que tener o qué procedía, porque obviamente fue algo que me alarmó y me preocupó muchísimo. Y el doctor me dijo, me dijo, ¿sabes qué? O sea, si no tienes problemas respiratorios, si no tienes temperatura y no te sientes muy mal, a lo mejor puede que no haya problema, puede seguir hasta la fecha que ya habíamos acordado. Si empiezas a tener problemas para respirar o temperatura, sí me tienes que avisar inmediatamente y tendría que adelantarte la cesárea, porque por tu embarazo, por tu estado, pues sí puede ser de muy alto riesgo. Gracias a Dios no hubo necesidad, nunca tuve problemas respiratorios, los únicos síntomas que tuve fue que perdí el olfato y el gusto, gripa, un poco del dolor de cabeza, un poco de dolor de garganta y hasta ahí. Llega el primero de diciembre, ya llego al hospital, me atendieron en el Royal Alexandra. Obviamente conmigo tomaron medidas diferentes porque pues yo tengo... Y sí fue un trato diferente, más cuidadoso, más aislado, por así decirlo. El único cambio que sí tuve fue que me citaron mucho más temprano, a la hora que habíamos acordado. Me imagino que era para que no tuviera yo contacto con otras personas. Una cosa que sí fue como el contra de toda esta situación, la mayoría fueron cosas buenas, pero el único contra que tuvimos fue que en el momento que mi esposo entró al hospital, ya no lo dejaban salir para nada. No podía ni siquiera salir a comprar comida, no podía ir a la cafetería, porque obviamente podía infectar a otras personas, en dado caso que él tuviera también el virus. No podía ni siquiera salir a bañarse. Es más, aunque alguien le trajera comida a la entrada del hospital, mi esposo no podía salir ni siquiera por la comida. Entonces, por ese lado sí fue un poco difícil y complicado. Ya pasó al quirófano, yo estaba súper nerviosa por lo de la inyección de la raquia. Y algo que me gustó mucho y me hizo sentir muy bien fue que las enfermeras y los doctores se portaron súper bien conmigo. Me trataron como si fuera yo su familia, o sea, como si fuera una amiga su familia. Me apoyaron muchísimo para tranquilizarme, para que yo me sintiera bien. Nace mi bebé, a mí se me hizo rapidísimo. El doctor me atendió súper rápido. Inclusive hasta me di el lujo de decirle que yo quería mi cesárea chiquita, que no se viera, porque pues obviamente como yo soy actriz y vivo de la imagen y eso, pues para, si soy vanidosa y pues para mí sí es muy importante que no me dejaran la rajadota atravesada. Hasta en eso me complació el doctor. Nació mi bebé y ya no la perdí de vista en ningún momento. Todo el tiempo tenía una enfermera que me tenía mi bebé aquí al lado. Ya después nos pasan a recuperación. Estaba yo acostada en la cama y nada más en ratos la enfermera me ponía a mi bebé aquí, pero todo el tiempo ella la estaba cuidando y no la quitaron de mi vista para nada. A la media hora, 40 minutos aproximadamente me bajan a la habitación. Lo normal, ¿no? Que te están monitoreando, te están revisando. Me estuvieron checando la presión, checando a la bebé. Mientras estuve en el hospital le hicieron el tamiz, le hicieron estudios auditivos para ver si se escuchaba bien. Supuestamente yo me iba a quedar tres días en el hospital. El doctor me dijo que yo me tenía que quedar tres días, pero por la situación que les comenté que pues mi esposo ni siquiera podía salir por comida ni bañarse y eso, sí nos llevaron de comer, que de hecho muy rico, la verdad de muy buena calidad la comida, pero pues sí estaba un poco difícil la cuestión de que mi marido ni siquiera podía salir a cambiarse ni a bañarse ni nada. Yo le dije al doctor, le dije, ¿sabe qué? Yo ya me siento bien, a mí me gustaría que ya me dieran de alta. Y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Nada más déjame que llegue la pediatra, que revise a la niña a ver si todo está bien y si la doctora dice que tu hija está bien, yo no tengo ningún problema que te den de alta. Entonces estuve nada más dos días y una noche. Ya llegó la pediatra, revisó a mi hija, ella estaba muy bien, no me dan de alta. Llegamos en la casa, pues ya fue en la noche porque la pediatra llegó como a las 8 de la noche a revisar a mi hija. Y al día siguiente en la mañana ya nos estaban marcando del hospital, que cómo estábamos, que cómo nos sentíamos, que cómo estaba la bebé. Me preguntaron muchísimas cosas desde cómo hacía popó y cómo estaba comiendo. O sea, de verdad súper cuidadosos y muy interesados en que mi hija y yo estuviéramos bien. A las horas nos dijeron que iban a venir a la casa para checar que todo estuviera bien. Estuvieron varios días viniendo. Para revisar a la niña, para revisarme a mí. Inclusive hasta emocionalmente yo veía que ellos se preocuparan porque no me dieran depresión postparto. Me hicieron recomendaciones para que no me pusiera triste. Vinieron hasta la puerta de mi, bueno, hasta la puerta de mi cuarto a quitarme las puntadas de la cesárea. Y todo esto que les estoy platicando, gratis. No me cobraron ni un peso. Obviamente, si yo no hubiera estado dada de alta en el seguro, me hubiera salido un dineral. Me dieron un trato de primer nivel, de primera calidad a mí y a mi hija. La verdad me siento muy agradecida con la gente de aquí de Canadá porque nos han tratado muy bien. Son muy buenas personas. La gente de aquí es muy friendly, muy amigable. Creo que valió la pena. O sea, todo lo que pasé de que al principio no me podían atender y eso valió la pena porque me trataron muy bien, muy bien. Entonces, espero que con esto les haya quedado claro las dudas, cualquier duda que tengan por si están, sobre todo las mamás que estén esperando bebés y que quieren tener sus hijos aquí o que ya están aquí. Pues para que tengan un poquito más de información y no se queden con dudas. De todas maneras, si les queda alguna duda que yo no haya mencionado, con gusto me pueden escribir en los comentarios de este video. Y yo personalmente les voy a estar contestando cualquier duda que tengan. Espero que les haya gustado mi historia, mi experiencia y por favor no olviden suscribirse. Por cierto, a continuación les voy a dejar unas fotitos de mi hija y les quiero mostrar cómo quedé después de un mes de haber tenido a mi bebé. Creo que para tener tan poco tiempo no me veo tan mal. Si les gustaría que les pasara unos tips y cómo le hice para recuperar mi figura, también déjenmelo en sus comentarios y con mucho gusto les hago ese video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!